Para que lo postres, compadre, compadre Felice de sentirme el día en que me digas Te quiero con el alma, tu Dios es mi corazón Felice de sentirme el día en que me digas Te quiero con el alma, tu Dios es mi corazón Anhelo que me ames y por lo que me sigas Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión Anhelo que me ames y por lo que me sigas Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión Y cuando la aventura me lleve hacia tu lado Me juega para siempre tenerte junto a mí Bendeciré la suerte al sentirme amado Y pasaré la vida dichoso junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme amado Y pasaré la vida dichoso junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme amado Y pasaré la vida dichoso junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme amado Y pasaré la vida dichoso junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme amado 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 Corazón igual, despierta el día en que mi loquita se fue huyendo, para donde mancharía, es loquita y ¿cuándo volverá? Ha pasado ya seis cosechas, y el campo suele irrastró, ha pasado ya seis cosechas, y el campo suele irrastró, con sus partidas dejado en mi pecho solo, me arreglo a ti, los auses inclinaron más arriba, para donde mancharía, es loquita y ¿cuándo volverá? Ha pasado ya seis cosechas, y el campo suele irrastró, con sus partidas dejado en mi pecho solo, la rama de los auses inclinaron más arriba, para donde mancharía, es loquita y ¿cuándo volverá? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!